Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal, mi nombre es Mayra. En esta ocasión vamos a continuar con el reto de limpieza de 5 días. Este video lo junté, digamos que son dos en uno, del día 2 y 3. Voy a comenzar con mi recámara y después voy a continuar con los baños porque como son videos que hago en cámara rápida, pues tenía poca duración así que no tenía caso hacer dos videos que duraran cada uno 3 minutos, 4 minutos, mejor todo junto, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Y aquí como acabamos de llegar de Tijuana, pues me puse a acomodar las cosas donde van, ropa sucia, ropa limpia, productos de maquillaje, productos del cabello, todo eso tenía que ir acomodando en su lugar. Ok, terminando de acomodar todo, sigo con la cama. La voy a atender, chicas, porque las sabanas y el cobertor están limpios ya que los lavé antes de irnos a Tijuana. No sé ustedes, pero yo lavo las sabanas cada semana. Ahora me voy a poner a recoger estos juguetes que mi niño dejó regados en toda la recámara una noche anterior, porque pues cuando llegamos de Tijuana, él se puso a jugar y yo estaba súper cansada como para animarlo a que me ayudara a recoger. Por cierto, aquí anda haciendo sus berrinches, así que si escuchan esos gruñidos, es él. Y ya por último me puse a aspirar, los muebles también los sacudí, el espejo como vieron lo limpié y en esta parte de aquí, pues tengo estos productos que los voy a meter en una bolsita que tengo de Sephora para que no estén a la vista. De esa manera ya se guardan y como que no se ve tanto producto acumulado. Y pues así quedó todo limpiecito, aspirado. El closet, la limpieza de closet lo hago muy seguido también, entonces no necesité sacar nada ni inspeccionar. Algo más que les quiero mostrar es este artículo que compré en Ross. Aquí tengo lo que son mis artículos para cuando hago mis curaciones, mis terapias de lo que es la cicatriz. Me encanta, puedes guardar juguetes, toallas, cobijas y aquí está mi área de perfumes y mi closet que me encanta, no sé, me motiva mucho ver todo bien ordenadito. Quisiera hacer otra inspección porque ahora que pasó lo de mi cirugía, pues sí bajé algunas tallas. Todavía no sé qué talla de pantalón soy, pero sí bajé tallas de blusa de M a XS. Voy a lavar hoy los baños, compré unos artículos, unas canastitas en lo que es Target y pues quiero organizar aquí que se vea bonito, productos, toallas, papel higiénico, es lo que debe de haber aquí. Estas canastitas son las que compré en Target, una, dos, tres. Esta es la más grandecita. Y aquí están los productos que voy a utilizar. Ah, me falta el Mr. Bobos, pero ese como es para la tina, lo dejo al último ya que no me gusta estar oliendo a esos químicos. Entonces lo que hago es que primero lavar la tina con jabón y un cepillo. Voy a sacar todo esto, todos los productos. Lavo bien la azulejo, la tina con un poquito de ajax. Y ya al último ya que termine de lavarla con jabón y eso, me salgo, prendo el agua caliente un ratito, unos 30 segundos. Comienzo a rociar lo que es el Scrubbing Bobos y me salgo, chicas, ok? Y dejo actuar eso. Voy a comenzar, chicas, a sacar todos estos productos, a inspeccionar cuáles se van, cuáles se quedan. Les quiero mostrar este paquetito que acabo de recibir y es justo lo que estaba esperando porque, pues como ustedes saben, en el verano aprovechamos y salimos de vacaciones. Este es un kit para viaje, ok? De la compañía Contex. Y viene en esta bolsita, súper padre y práctica. Aquí voy a meter todos mis esenciales. Este producto que es para el cabello es un texturizante. Sirve perfecto para esos días donde quieres que tu cabello tenga ese aspecto como playero. Estas son las playeras. Lo aplicas en tu cabello. Viene otro producto también para el cabello que es un gloss. Un repair spray que es para reparar tu cabello. Que ven que cuando nos metemos a la alberca o se expone mucho al sol, pues el cabello se ve súper reseco. Con este producto ayuda a que se vea, pues, con brillo y más saludable. Ahora también enviaron este shampoo con queratina y un acondicionador con queratina en tamaño viaje. Y un espejito, chicas. Este es por la compañía Contex. Lo escogí en la página Octoly. Así que les voy a dejar los links y la información en la cajita de descripción. Que ya terminé de organizar. Esta área es para las uñas. Aquí tengo mis esmaltes. Esto ya se los había mostrado antes. Vean todos mis esmaltes. Una cajita. Esta la compré en Ross. Este cuadrito lo compré, creo que en Target. Me costó 3 dólares. Tengo este que es un recipiente de las velas de Body Works. Tengo algodones redondos, acetona. Y aquí en una canastita, artículos para las uñas. Aquí voy a meter un corta uñas también. En esta parte de aquí, dejé acomodas las toallas. Este es un recipiente que compré también en Target. Ya como de los rollos de papel higiénico. Y en este, los productos que están en uso para el cabello. Aquí abajo tengo productos extra que son repuestos. Como de lo que es el kit para viaje de Contex. Que ya les mostré. Y productos extra como cremas, aceites para el cabello. Y luego aquí tengo en esta canastita repuestos de jabón de manos. Crema, cepillo de dientes y pasta de dientes. En esta otra canastita también de Target. Que me costó cada una 3 dólares. Tengo jabón corporal en líquido. Shampoo. Y aquí voy a poner repuestos para lo que es el cabello. Tengo esta cajita que me regaló mi amiga Bessy. Tiene una tapadera, pero esta se la corté. Porque me sirve más para organizar lo que son los trajes de baño. Y toallas para cuando vamos a la alberca o a la playa. Aquí tengo en esta canastita productos como protector solar, aceite para cuando nos bronceamos. Y de aquí también voy a colocar lo que es un producto que me llegó de Octol y que es para broncearse. Es un bronceado instantáneo de la marca Giorgens. Y tengo las toallas que son para ponerlas en la arena para así acostarnos, ¿verdad? Y que no nos vaya a raspar la arena. Ahora en esta canastita están las cosas que saqué. Algunos productos que tengo pues de más. Luego estas toallas que ya están un poco percudidas. Y ahora lo que voy a hacer es desocupar aquí todo para comenzar a limpiar lo que es el azulejo, limpiar el espejo, el lavamanos. Los cajones no están tan mal porque ya he hecho videos de organización. Ok, chicas, ya limpie el toilet con estos dos productos. Esta es para desinfectar y esta es para la parte de adentro. Y bueno, la parte de lo que es la tina la voy a lavar ya que me vaya a bañar. Pero pues mientras voy a ir sacando todos los productos y limpiar por fuera. Ok, ya terminamos este baño. Ahora vamos al pequeño. Los niños y Pedro están jugando. Me parece que Dr. Mario no estoy segura. Pues ya, este baño está limpiecito. También la tina de una vez la lavé. Según la iba a lavar ya que me metiera a bañar. Pero pues, bueno. No puedo evitarlo. Ya para terminar todo esto. Aquí está el baño pequeño, chicas. Y pues de aquí yo creo que me despido. Porque pues se me va a hacer tarde. Y aparte la pila de la cámara se me va a terminar. Y no es gran ciencia. Pues cada quien hace su limpieza a su modo. Y pues bueno, voy a sacar los tapetes. A barrer. Después lavar el azulejo. La taza. El espejo. Y por último, dejo lo más difícil que es la tina. Hoy también tengo vinagre para hacer la limpieza. Bueno chicas, pues me despido. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye, bye. ¡Gracias!